Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Now. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de este surreporterio, su amigo Mario Guevara. Aquí, como siempre, dándoles noticias e información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Quiero comentarles, ya que comenzaron a conectarse, que hay una historia súper interesante que ocurrió aquí en nuestro condado, en el condado de Winnet, particularmente aquí en Georgia. Tiene que ver con la historia de una muchacha, una joven. Ella tiene apenas 25 añitos, pero un carácter que... Al punto de que ella ha caído arrestada tres veces en los últimos dos años. Una vez por DUI, pero la otra por agresiones. Igual, ahora volvió a ser agredida por agresiones. Fíjense que ella y su marido fueron al Dave & Buster a jugar boliche. La idea era tratar de reconciliar sus... Lidiar a Limar a Pereza y tratar de reconciliarse porque tenían ya un par de meses separados. Ellos eran parejas, pero estaban separaditos. El punto es que durante estaban jugando boliche, pues él ganó. Él ganó el juego y ellas se enojó y empezaron a discutir y volvieron a refrescar los problemas previos. De repente, pues eso trascendió y de las discusiones empezaron a empujones y todo. Él decidió que era hora de ir a casa. No podían hacer siguiendo ese espectáculo en ese lugar. Se subieron al vehículo y se fueron. Cuando iban en el vehículo, la discusión seguía. Esta mujer agarró un café caliente que llevaba y se lo tiró en la cara a este hombre, al marido. Se lo tiró en la cara y pues eso lo enojó tanto. Él se bajó y le quiso abrir el... Literalmente le quiso abrir el vehículo, la puerta del vehículo para que ella se bajara. Y de repente, pues esta mujer se alteró muchísimo. Se le fue encima, se le tiró al hombro y empezó a golpearlo en la cabeza. Ya el hombre sí se molestó, llamó a la policía, llamó al 911. Cuando llamó al 911, la mujer dijo, pues tú me vas a acusar, yo también te voy a acusar. La mujer se empezó a golpear sola en el vehículo, dice la policía. Y se reventó los labios, se reventó parte de la cara. Ahora, el punto principal es que cuando llegó la policía, ella le dijo que lo había golpeado, pero él le dijo que no, que él no le había golpeado, que ella sola se había hecho las lesiones. Y al final a este hombre, pues le creyeron. ¿Por qué? Porque ella confesó que sí, que ella se había golpeado sola. Y la arrestaron por violencia doméstica. ¿Por qué les cuento esto? Porque uno sabe cuando la relación va mal, uno sabe cuando la relación va bien. ¿Por qué esperar hasta tan, por qué esperar hasta tanto tiempo hasta que reviente una cosa? O sea, hasta que llegue al colmo de los colmos una situación como esa. ¿Por qué? En realidad, lo ideal es arreglar este tipo de problemas antes de tiempo, antes de llegar a algo tan grave. En el caso de esta muchacha, ella había sido arrestada antes por DOI, les dije, y por violencia también. En una ocasión, de hecho, incluso se discutió, se agredió con un policía, así es que tuvo un cargo grave. Pero bueno, ahí está su carita en la smoke shot del condado de Winnet, otra vez fichada. ¿Quién sabe cómo va a salir esta situación? Ya pagó una fianza de 1.300 dólares y salió libre. Pero igual, el proceso apenas comienza. Ella tiene que ir a la corte, tiene que rendir cuentas ante un juez. Y seguramente le va a tocar un largo y pesado proceso. A gastar miles de dólares. Y todo por no poder limar sus asperezas con el marido. Así es que bueno, mi gente, ahí está el link para que puedan ver las fotitos de estos personajes de los que les hablo. Y vean todo con lujo y detalles de lo que estoy hablando. Su amigo, su reportero Mario Guevara de Mundo Now. Cuídense mucho, hasta la próxima. Acabo de regresar a mi casita de oficina. Y pues bueno, ya estamos listos para descansar. Les deseo lo mismo también a ustedes. A lo mejor estar en el tráfico, no sé, pero aprovecho en su cena y disfruten el resto de la tarde. Hasta pronto.